Hola que tal chicos, estamos transmitiendo aquí desde un camión de Peri Peri con Playa Norte para Buenas noches con Simpli Jai en Vía Libre FM Sentimiento Latino, pues bueno, es momento de cumplir un reloj, Edgar le va a cantar, amigos, me solicito a que vean el programa Buenas noches con Simpli Jai, todos los viernes a las 8 de la noche, en www.vialibre.com.es, esta semana tuvimos un reto, el que perdiera y va a cantar el camión, que es el perdador, aquí lo puede conocer, se llama Esca, es comediante, invitador y les va a cantar una canción para entretenerlos un rato, ¿vale? Bueno, pues nos tocó perder el reto, y vamos a invitar a Paquita a la del barrio para todos ustedes, y vamos a invitar a Paquita a la del barrio para todos ustedes, ¡Vamos! 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 ¡Gracias, eh! Y recuerden, buenas noches por Simpli Jack todos los viernes a las 8 de la noche por www.vialibre.com.mx ¡No se lo pueden perder! ¡Ese fue el reto de la semana! ¡Nos esperemos otro reto, eh! Ok, ¿cómo te sentís en tu primer reto? ¿Las emociones? ¿Te dio pena o algo? No, no me dio pena, pero... Sí, que teníamos bastante público ¡Ajá! De hecho vi a alguien ahí que nos estaba grabando gente que conocía a Simpli Jack nos aplaudieron poquitos, pero sinceros Sí, lo más bonito es que a la gente le haya gustado que le haya aplaudido Estuvimos gustando bastante camión la verdad, con mucha gente y hasta que encontramos este camión y afortunadamente la gente respondió muy bien al reto y le gustó mucho la invitación que Edgar hizo de Pacitana del Barre, ¿verdad? Así que, vamos a darle un fuerte aplauso a Ender que lo hizo muy pero muy bien y las felicitaciones a ver, aquí me toca la pista A ver, aquí me toca Podría ser a ti Esperemos que ese productor o ese guionista ahora sí que haga participar a la pista Nunca, nunca Bueno chicos, hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy Esperamos, sigan viéndonos a través en www.dialibro.com.mx en su programa Buenas noches con Simple Jack Aquí, en Vía Libre FM Sentimiento Latino Buenas noches, apenas comienzo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!